La Iglesia de la Iglesia He trepado mil veces a tu cima de fuego He sembrado sin prisa cada parcela tuya con mis besos Y después de mil lunas aún te quiero Aún te quiero, aún te quiero, aún te quiero En ese mar de gente me sentí tan solo Disimulando la necesidad de verte He sido fiel, porque en mi soledad estabas tú En el silencio pude imaginar tus pasos Y cada noche oscura la soñé contigo Y al despertar calladamente sonreías tú Ascendí tantas veces a ese cielo De tu mirada oscura Me entregué tantas veces sin un punto de duda Penetré tus secretos y ladrón me hice dueño de tus playas Y después de mil lunas Aún te quiero, aún te quiero Aún te quiero, aún te quiero Mi mundo se resume solo en ti Y nada más Mi vida está vacía si no estás conmigo Te he sido fiel Porque en mi soledad estabas tú En el silencio pude imaginar tus pasos Y cada noche oscura la soñé contigo Y al despertar calladamente sonreías tú Y cada noche oscura la soñé contigo